Este es el noticiero de Comunicación 21, tirada en un parque y sin vida, ubicaron a la adolescente Carla reportada como desaparecida ayer en Tlanepantla. Al parecer fue Brian, su primo el responsable del feminicidio. Candidato a senador, Enrique Vargas del Villar informó que, durante este sexenio, bajó la cobertura del esquema de vacunación del 95% a solo 35%. Lo anterior durante su visita a Nezahualcóyotech, donde reiteró sus compromisos ante liderazgos de los tres partidos políticos de la Alianza Fuerza y Corazón por México. Un día antes de iniciar campañas, rumbo a las elecciones en Edomex, realizan mesa política encabezada por el secretario de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, representantes de partidos políticos y sectores involucrados, para garantizar la seguridad de las y los candidatos que buscan alcaldías y diputaciones. Ella y su pareja le quitaron la vida a una pequeñita de 9 años que era su familiar. A ella la sentenciaron a 70 años de prisión por feminicidio, él aún está en proceso. Homicidas del exalcalde de Ixtapaluca, Fernando Fernández, serían miembros del grupo invasor de terrenos de alias El Pinocho, informa la Secretaría de Seguridad Estatal. Accidente ocurrido en el Mexibus Línea 4 en Ecatepec. Dejó siete lesionados, el conductor, quien perdió el control de la unidad, tuvo que ser trasladado al hospital. Abre ya en convocatoria para difusores PREP 2024. Sótano 1 nos habla de traiciones políticas, en colofón, del YM y los candidatos y de los influencers mortales. Es la opinión de Raúl Mandujano. Todos los detalles en www.comunicacion21.com.mx